Quiero más de ti Tú me has levantado Me has vestido de alegría La he reposado en tu sabiduría Fortalecida y restaurada En tu amor has vencido mi batalla Has apartado el peso de mi oscuridad Y transformaste en gozo Todo alrededor Apartar un tiempo Donde escucha en el silencio El abrigo de tu voz Que abraza todo mi ser Tú me has respondido He buscado la manera De anticiparte ante mi dolor Pues tienes planes bendecidos Para mí no has querido el sufrimiento Pero era necesario Y así probar en él Todo mi amor Por ti Te sollo que me entendí Te sollo que me hagas Que me hagas No me hagas No me hagas No me hagas No me hagas